Muy bien gente, hola, ¿qué tal? Soy Canos, bienvenido a mi tercer video tutorial, lo cual les traigo un programa que se llama Winrar. ¿Qué es Winrar? Winrar es un programa que hace archivos comprimidos. ¿En qué consiste? Ahora se lo vamos a explicar paso a paso y ver que a veces la gente se presenta con un problema que dice Este archivo no lo reconoce, o sea, ¿cómo abro? Le voy a mostrar un caso. Por ejemplo, yo descargué el Mortal Kombat, que es un juego que salió actualmente, y vinía en partes. Yo creo que muchos juegos vienen así, ¿ya? Cuando ustedes bajan un torre, bajan por un servidor dedicado, todos los juegos los suben por partes, los suben a internet así. Muy bien, es cierto que vienen partes, ya todo bien. Yo digo, ¿pero cómo junto todas estas partes? Tengo que juntarlas de una forma. Lo cual, yo si tú tienes tu computador recién formateado o no sabes realmente cómo se juntan estas partes, el Windows no tiene nada para poder juntar esto. Y poder extraer todas estas partes y que se hagan un solo archivo. Para lo cual, yo les voy a pasar el link del programa Winrar. En este mismo tutorial, en el video va a estar en la descripción, el link del programa Winrar. Porque la extensión me pide archivo RAR. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo solucionamos esto? Puede pasar con cualquier juego. Yo estoy dando un ejemplo nomás ahora. Si es que en caso le llegara a pasar, uno de esos, otro día, no sé, pues bajan algún juego o alguna película que esté comprimida y esté en este mismo archivo, les puede solucionar el problema. Muy bien, ¿cómo lo solucionamos? Yo lo subí el link, el programa, lo subí a Mega. Esta es mi cuenta y lo tengo aquí, Winrar. Me di cuenta en muchos tutoriales que si tú, por ejemplo, buscas un tutorial de Winrar, te dice, ah, descarga el Winrar aquí y todo bien. Pero obviamente que ellos te dicen, te mandan un archivo Winrar, o sea, significa que si tú no tienes el programa Winrar, ¿cierto? Tú no lo tienes y ellos más encima te lo suben comprimidos, se lo suben en Winrar, o sea, ¿cómo lo vas a extraer? No puedes, no puedes extraerlo si tu computador no tiene Winrar, te dice, aquí está el link, lo descargas y te encuentras que está comprimido. ¿Y cómo lo vas a extraer si no tiene el programa instalado? Ya, lo que hice yo, yo subí el setup directo, ya, lo cual no necesitan tener el programa anti-instalado, sería como ilógico, es como hay una contradictoria. Y yo creo que muchos usuarios se han equivocado en eso. Muy bien, continuamos, entonces aquí yo les voy a dar el link, como les repito, no se preocupen por eso, va a estar en la descripción del video. Y les va a aparecer esto, descargan Winrar 3.71, ya, lo descargan, doble clic, ya, como ven ahí empezó a descargar, ya, todo bien. Ahí está descargando, terminó, 100%, muy bien ahí. Una vez que descarga, y lo otro, tienen que descargar este archivito, Crack Myven, lo cual dentro de la carpetita, yo no le voy a tirar la carpetita, yo le voy a tirar el link directo de este archivo. ¿Por qué este archivo? Este archivo sirve para crackearlo, ¿qué significa crackearlo? Dejarlo full versión, no dejarlo versión de prueba, porque si no va a caducar en 30 días más, y con esto no les va a pasar. Igual tienen que descargarse este archivo, rareg.key, ya, lo descargan, doble clic. Yo le voy a pasar el link directo, no van a ser esto mismo, van a ser directo nomás, ya. Y lo bueno es que sin propaganda, nada, solamente ustedes van a obtener el programa directo. Muy bien, tenemos los dos archivitos, que son importantes. Pinchan allí, ya descargamos Winrar, ejecutar. Winrar, bienvenido, todo ya, un montón de cosas. Lo va a instalar en programa fila 86 Winrar. Le colocan instalado. Instala, ok. Done, terminado, y listo. Instalo, está instalado el Winrar. Pero aún no está registrado. Tengan en cuenta, este Winrar va a caducar en 30 días si no le dan el crack. Cuando usted le abra esta pantalla, la que están viendo, aprovechen al tiro Serestón. Miren este paso, para que no lo busquen después. Botón derecho, propiedades, abrir ubicación del archivo, o sea, donde quedó instalado. Abrir, y le va a abrir la carpeta donde se instaló el Winrar, que es en C, archivo programa, Winrar. Es para evitar que ustedes anden buscando la carpeta, háganlo al tiro así. Una vez que hagan esto, vuelven a Mega, y ustedes se descargaron, cierto, el otro archivo, que es este. ¿Ya? Ese no lo tienen que abrir. ¿Qué tienen que hacer? Lo buscan en la carpetita, que si tienen Windows 7, va a quedar en la carpeta de Foul, que se llama Descarga. ¿Ya? Aquí, cierto. Abrir, mostrar en carpeta. Aquí está. Esto queda en C, usuario, en tu programa, o sea, en tu usuario, en la carpeta. O sea, queda acá, me voy a hacer, lo voy a mostrar. En este caso, mi PC se llama así. Le colocan ahí. La carpeta Descarga. ¿Ya? Si no sale aquí, lo buscan acá nomás, en la esquina. Y buscan el archivito, que es, ¿dónde está? A ver. Este. Este no tienen que abrirlo, solamente botón derecho, copiar. Aquí voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también. Esto también. Y se dan a la carpetita donde estaba WinRaw. Esta carpeta, la que abrimos anteriormente. Lo cual, aquí, como insisto, ese archivo no se abre. Solamente es copiar y pegar. Ya lo copiamos y lo vamos a pegar aquí. Dice, ¿desea reemplazar? Sí. Esta opción. Muy bien. Está reemplazado. El programa va a estar full. No te va a pedir que ingrese un cereal a los 30 días, nada. Muy bien. Tenemos el WinRaw full versión. Ok. Ya cierran todo esto, todo. Dejan limpio su PC. Muy bien. Ahora nos vamos a ir donde está el Mortal Kombat. ¿Recuerdan? Miren lo que pasó. Listo. Le cambió el ícono, ¿cierto? Ya. Ahora sí. Yo puedo abrir este archivo. ¿Cierto? Y me va a aparecer eso. El WinRaw. Y dice que dentro de este archivo hay una carpeta que se llama DVD1. Que dentro está liso para poder instalar el Mortal Kombat. Ya. ¿Qué hacemos? Si ustedes quieren extraer directamente un juego o algo que esté comprimido. Ponen botón derecho. Extraer aquí. ¿Qué va a hacer? Va a extraer directamente el archivo que está dentro. O sea, va a extraer la carpeta. ¿Cierto? Así. Ya ahí me dice reemplazar porque yo lo tengo copiado. Ya. Yo la voy a poner cancelar. Si usted quiere que lo extraiga dentro de otra carpeta. Le colocan extraer a mk. Le va a crear. Esa carpeta le va a crear. Son dos opciones. ¿Ya? Muy bien. Ese es un paso para extraer. Si algún día ustedes quieren subir algún archivo a la internet. ¿Ya? Y que pese un poco menos. ¿Ya? Yo voy a... Acá tengo una carpeta de prueba. Yo tengo este programa que se llama CPUZ y GPU. Que sirve para ver los detalles de tu procesador y de tu tarjeta de video. Esta carpeta tiene un archivo. Tiene un archivo adentro, ¿cierto? Ya. Lo cual esta carpeta pesa. Vamos a ver las propiedades. Pesa 1.87 MB. Ahora les voy a enseñar a comprimir con WinRat. Botón derecho. Encima de esta carpetita. Tienen dos opciones para hacerlo. Pueden añadir a este. Añadir a CPUJeta.RAR. ¿Ya? O sea, va a crear el mismo nombre de la carpeta, pero va a decir .RAR. O sea, va a estar comprimido. Lo hacen eso. Listo. Se los comprimió. Y si comparamos esta carpeta con el WinRat. ¿Ya? Ahí está. El archivo original pesaba 1.87 MB y se lo bajó a 900 KB. O sea, no alcanza a ser 1 MB. ¿Muy bien? Descomprimió algo. Y ustedes este archivo si quieren lo suben a Internet. Muy bien. Esa es una opción para comprimir. Ahora. Si ustedes quieren. Ya, este lo vamos a eliminar. Ya. Si ustedes quieren dividir. Hacerlo en partes. Ponen botón derecho. Añadir archivo. Y aquí le va a abrir un sistema. ¿Ya? ¿En qué formato quieren comprimirlo? En RAR. ¿Ya? Formato de compresión normal. Y el split. Aquí ustedes indican los kilobytes que quieren. Yo lo voy a colocar. Por decirte. 512. 512 kilobytes. KB. Es importante que le coloquen KB. O si quieren transformarlo en megabytes. Le colocan MB. Siempre. ¿Ya? Y colocan aceptar. ¿Ya? Como ven. ¿Qué hizo el programa? Yo como le pedí que me lo divida en 512. Y ustedes saben que este archivo pesa 1.87. Me lo hizo en dos partes. Mira. Una parte que pesa 512 kilobytes. Más 390. Y si yo coloco aquí. Extraer archivo aquí. Le coloco así a todo. Porque me lo van a reemplazar. ¿Qué hizo el WinRat? Juntó estas dos partes. Y me creó esta carpeta. Y puedo instalar todo normal. Esas son las facilidades que entrega WinRat. Para que no les pase. ¿Ya? Por lo general todo lo que está en internet. Está subido en parte. Y siempre la gente pregunta. Oye. ¿Cómo se extrae? ¿No puedo extraerlo? Y algo tan básico. Que es WinRat. Nada más. Nada más. Así que gente. Espero que les haya gustado el tutorial. ¿Ya? Estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque voy a implementar un sistema en mi canal YouTube. Más adelante van a saber por qué. Y quiero que estos programas ustedes ya estén preparados para usarlos. ¿Ya? Hay muchos tutoriales. Pero yo lo quiero tener en la parte personal en mi canal. Para que ustedes lo apliquen, lo instalen y estén preparados al sistema que yo quiero implementar en mi canal. Muy bien gente. Esto lo dejo hasta acá. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda. Comenten. Si los links caen. Ayúdenme. Escriban algo. Digan. El link cayó. Y nada más. Yo lo resubo. ¿Ya? Los links van a estar libres de propaganda. Nada. Por el estilo. Como estamos acostumbrados. En otras partes. Así que. Espero que les haya gustado nomás. Así que se despide Kano. Nos vemos.